Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Tenemos que ir cerrando ya el capítulo de la Eurocopa. Quiero daros las gracias porque ha habido más de 10 millones de visualizaciones durante el mes de la Eurocopa, que es una auténtica barbaridad, Eurocopa y Copa América también. Y haré también un vídeo que lo sacaremos mañana con las notas de todos los jugadores convocados de la selección española, más Luis de la Fuente. Eso lo quiero hacer también. Pero en este vídeo, mientras vemos la foto de Morata y de todo el equipo levantando la Eurocopa, quiero hacer el once ideal de la Eurocopa. Como hice la otra vez, en otro vídeo que sacamos, quiero hablar de bastantes jugadores de varias posiciones y luego me iré quedando con el once ideal de esta Eurocopa, que ha sido espectacular. Ha sido espectacular vivir el triunfo de la selección española, que ha sido de largo la que mejor ha jugado. Así que yo creo que es muy bueno para el fútbol que España haya ganado esta Eurocopa, amigos de Mundo Maldini. Me parece una noticia fantástica. Yo creo que esta imagen de Miquel Merino levantando los brazos al cielo tiene que ser un poco de los aficionados al fútbol, al buen fútbol, al fútbol más espectacular que hemos visto en la Eurocopa, ganando todos los partidos y ha sido impresionante. Vamos con el once ideal de la Eurocopa. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Ni qué decir tiene que evidentemente va a haber muchos jugadores de la selección española, pero no todos van a ser de la selección española. Voy a hablar de porteros. Voy a hablar de porteros. Quiero decir que en cuanto a porteros, por supuesto, por supuesto, tenemos que meter entre los mejores a Unai Simón, a Mamadarsvili, a Donnarumma, yo creo, a Mañan y a Verbruggen, el portero holandés. A mí estos cinco porteros me han gustado bastante en la Eurocopa. Creo que ha sido de los más interesantes. Y de todos ellos me voy a quedar con Mamadarsvili. He estado a punto de decidirme por Verbruggen, el holandés, pero me voy a quedar con Mamadarsvili. Creo que a pesar de que España le acaba goleando el último día, creo que ha sido espectacular los partidos que ha hecho el georgiano. Y me ha parecido el mejor portero de la Eurocopa, sinceramente. Para mí Mamadarsvili. Vamos con el lateral derecho. A ver, para el lateral derecho ha habido varios jugadores que yo creo que pueden estar por lo menos considerados amigos de Mundo Maldini. Uno es Dani Carvajal, por supuesto, sin duda. Otro es Walker, que yo creo que ha hecho un buen torneo, la verdad, Walker. Y al final un poco en menor medida quizá Kimmich. Pero yo me voy a quedar con Carvajal. Sin duda me quedo con Carvajal para mí como el mejor lateral derecho de la Eurocopa. Sin ninguna duda. Carvajal. Vamos con el lateral izquierdo. Luego veremos el once definitivo. Cucurella, por supuesto, tiene que estar ahí entre ellos. Para mí ha sido un jugador que ha estado a un nivel muy alto, Cucurella. Quiero hablar también de Teo Hernández. Teo Hernández a mí me parece que ha estado muy bien también Teo Hernández. Aquí lo tenemos, a Teo Hernández. Y luego Cadioglu, el turco. Entre estos tres me tengo que quedar con uno. Cucurella, Teo Hernández, que creo que ha hecho una muy buena Eurocopa. Y Cadioglu, que ha sido un jugador que puede jugar en varias posiciones, pero le coloco aquí en la banda izquierda, que es donde más le hemos visto. Me quedo, por supuesto, con Cucurella. Me quedo con Cucurella. Para mí, sin duda, me quedo con Cucurella. Me ha gustado muchísimo, muchísimo Cucurella. Creo que ha sido el mejor lateral izquierdo del torneo. Vamos con los centrales, amigos de Mundo Maldini. Bueno, a ver, podemos considerar a Rüdiger, podemos considerar a De Miral, aunque aquella sanción ya le perjudicó mucho en el tramo final. Podemos considerar a Saliba. Para el costado izquierdo podemos considerar a Laporte. Y podemos considerar, por ejemplo, a Geji, el inglés, que yo creo que también ha estado bastante bien. Yo creo que entre estos también podríamos meter a Villol, aquí en medio, al esloveno, que recuerdo que lo elegí en el once ideal de la primera fase, de la fase de grupos. Entre todos estos, yo me voy a quedar, por supuesto, con Laporte en la izquierda. Creo que ha sido el mejor lateral zurdo del torneo, para mí. Y me gustó mucho de Villol, haciendo partidos muy importantes de Miral, gustándome bastante el torneo de Rüdiger, me quedo con Saliba. Este sería mi defensa. Carvajal, Saliba, Laporte y Cucurella. Esta sería mi defensa. La verdad es que Saliba ha jugado por la izquierda, a veces Upamericano en la derecha, pero bueno, es diestro, así que Saliba le colocaría en esta posición. Vamos a seguir, amigos de Mundo Maldini, vamos a seguir con el doble pivote. El doble pivote que, evidentemente, es que hay nombres que son muy evidentes. Rodri, es muy evidente. A mí me parece que no ha estado mal Rice, sinceramente. May no me ha gustado lo que ha entrado. Fabián, en la izquierda. Toni Kroos, empezó muy bien, ¿eh? Empezó muy bien Toni Kroos de la Eurocopa, luego ya fue a menos, pero empezó bastante bien Toni Kroos de la Eurocopa. Amigos de Mundo Maldini, yo me voy a quedar, desde luego, quitamos a Rice. May no ha estado bien, la verdad, hay que reconocer que May no ha estado bastante bien cuando ha entrado, y quito a Toni Kroos y me quedo con Rodri y con Fabián. Lo dije el otro día, después de la final, me parece que ha sido la mejor pareja de centrocampistas de la Eurocopa, sin ninguna duda. Hay otro jugador que, por cierto, no quiero dejar de comentar, que es Reinders, que también me ha gustado bastante Reinders, el holandés, pero me quedo con Fabián y con Rodri. Vamos con una posición más cerca de la media punta, vamos a hacer un 4-2-3-1. Hay que colocar, por supuesto, a Dani Olmo, tiene que ser uno de ellos. Musiala empezó bastante bien, pero luego, la verdad, ha quedado bastante a menos. Olmo Musiala, casi Olmo Musiala, casi Olmo Musiala. Me quedo con Dani Olmo, por supuesto. Es que no olvidemos que Dani Olmo ha metido tres goles y ha dado dos pases de gol. Igual que Fabián han sido dos goles y dos asistencias, Dani Olmo han sido tres goles y dos pases de gol. Y eso que empezó siendo suplente de Pedri. Cuando se lesiona Pedri empieza a entrar y es un auténtico espectáculo. Es un auténtico espectáculo, amigos de Mundo Maldini. Para el costado izquierdo tenemos a Nico Williams. Y hay un jugador que yo quiero destacar que es Endoye, el suizo. Me ha gustado mucho Endoye, me gustó mucho en el Bolonia. Hablé de él antes de empezar la Eurocopa. Puede jugar en muchas posiciones. Le voy a colocar aquí, aunque ha jugado mucho de carrilero, incluso carrilero derecho. Pero bueno, evidentemente me quedo con Nico Williams. Sin ninguna duda me quedo con Nico Williams. Para el costado derecho tenemos la posibilidad de Bernardo Silva, que ha jugado en esta posición bastante. Y la Minyamal, evidentemente. A mí me ha gustado Bernardo Silva, pero me quedo con la Minyamal. También sin ninguna duda. Fijaos, es que España ha sido el mejor equipo de largo. Y luego como delantero centro, aquí sí que no coloco a Morata. Me ha gustado Gakpo. Me ha parecido muy importante el torneo que ha hecho Gakpo. Me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho Mika Utatze. Y quiero destacar también a Fulkrug. No quiero dejar de destacar a Fulkrug. Porque creo que cuando ha entrado con Alemania ha estado bastante bien. He verá que ha metido también tres goles Harry Kane, pero ha estado muy por debajo de su nivel. Habiéndome gustado mucho cuando ha entrado Fulkrug, le dejo fuera. Y me voy a acabar quedando con Gakpo. Aquí he tenido más dudas, pero me quedo con Gakpo, con el holandés. Así que este sería mi once ideal. Ha habido posiciones en las que no ha habido dudas. En otras que un poco más. Sería Mamadasvili, Carvajal y Cucureya laterales. Salibay, Laporte centrales. Fabián, Rodri. Nico Williams, Dani Olmo, Lamín, Yamal y Gakpo. Fijaos, es que España ha ganado todos los partidos. Ha sido de largo la mejor selección. Y es que es lógico. Tenemos Carvajal, Laporte, Cucureya, tres. Fabián, cinco. Y Rodri, seis. O sea, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho jugadores españoles en el once ideal para mí de la Eurocopa. Solo se quedan fuera. El portero, que meto a Mamadasvili. Uno de los centrales, que meto a Sarleiva. Y el delantero centro, que meto a Gakpo. Este es mi once ideal de la Eurocopa. Quiero vuestra opinión. Algún jugador me ha podido dejar fuera. No digo que no. Pero estos son los jugadores en los que yo he pensado para establecer este once. Así que ha sido espectacular la Eurocopa. Amigos del Mundo, Maldín. Ha habido partidos buenos, partidos malos, partidos regulares. Yo creo que el hecho de que gane España es una gran bendición para el fútbol. Y me ha gustado mucho en la primera fase muchos equipos más modestos, que han jugado bien, que han jugado al ataque. Y yo creo que ha sido una Eurocopa que a mí me parece positiva para el fútbol, sinceramente. Lo que hemos visto. Ha habido selecciones buenas. Por ejemplo, Francia o Inglaterra, que han jugado muy por debajo de su nivel y demasiado conservadoras. Pero creo que tienen que empezar a cambiar. Por cierto, Gareth Sadwey ya no es seleccionador inglés. También hay que decirlo. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.